Igual eso no es lo más importante que aprendí. ¿Y qué es? Que uno no se tiene que encariñar con hombres buenos como usted. Los hombres buenos no son para mí. ¿No fuiste a trabajar? No, no fui a trabajar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Vas a ir a trabajar si Renata renunció? ¿Qué? Claro, gracias. Renata renunció. Por eso yo estoy acá. ¿Qué? Pero será posible. ¿Pero qué tiene? ¡Será posible que la única persona que piense en esta casa soy yo! ¡Será posible! ¿Qué haces acá? ¿Y vos qué haces acá? Es mi hermano. Mi hermano. Necesito saber si fue por mí porque si fue así no hay nada que nos impida estar juntos. Nunca nada tuvo que ver con nosotros, con vos. ¿Qué te pasa? Tengo el auto ahí, me dejas que te lleve. ¿Y si el nene? No está. No está el auto. ¿Cómo no está el auto? ¿Se fue manejando? ¿A dónde fue? ¡Nosarro! 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 Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malparidad. Tautaro, Tautaro, hijo. Ay, mirá cómo te necesito ahí, Tautaro. Dios, Dios. Hola. Sí, necesito una ambulancia, por favor. Estamos en el barrio de Montepío. Sí, la calle Valdivia, casi esquina de Pizarro. Por favor, hay un herido grave. Vengan, urgente. Gracias, sí, sí, gracias. Sí, 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 acá estoy, acá estoy. Calmate, calmate. Se llama la ambulancia. No, llame, llame. Ya huelo la comida. Hoy va a comer como corresponde, bien sanito, ¿eh? Como corresponde, como corresponde. Verdurita hervida, pescadito hervido, todo hervido. Ay, ¿por qué no me llevas al asilo mejor, la verdad? O conseguime un cajón de muertos y meteme bien. Ay, gracias, termínelá, termínelá. Porque estoy cansada. Voy, vengo, la agarro, compro la verdura. Le hago la verdura con todo mi cariño. Bueno, basta, basta. Dejame comer tranquila. Está bastante rico, ¿eh? Para hacer una porquería. Te salió bastante bien. Ya que estamos, ¿qué es eso de que Renata renunció al trabajo? ¿No va más? No sé, no tengo ni idea, Gracia. No sé de nada. Me mentí, siempre mintiéndome. ¿Qué tal? ¿No saludás a tu abuela? Que volvió a su casa. Vos sos una estúpida. ¿Qué querías que haga? ¿Que la deje en ese campo de concentración que la metiste? ¿Campo de concentración, Esmeralda? ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa que te diga esta, te lo crees. Somos tres acá de familia, Renata. Somos tres. Ah, es una linda familia, hermosa familia. ¿Y vos qué te reistás acá de casualidad si no fuese por esta tonta? Che, estoy acá. Te lo digo en la cara. En la cara, nos va a volver locas. Vos sabés lo que va a ser esto, ¿no? Vos no te rías más. ¡Basta! ¡Basta las dos! ¡Me tienen harta! ¡Basta! Dejá de gritar y la próxima no te salva nadie. Ni Esmeralda te salva. ¡Salí acá! ¡Qué carácter! No tengo que ver películas de terror. Anoche no pude pegar un ojo. El tipo le metía vidrio en el párpado de abajo. ¡Qué mantequita que sos! Es más, ¿sabés qué? Hubiera pensado que las de terror son tus favoritas. No, no son mis favoritas, pero había una muerta viva que era igual a vos. Chicas, ¿por qué todavía no prendimos las computeras y ya me están quemando el cerebelo? ¿Y? Es ella. ¿Vos? Yo no. Hola. Buenos días. Buen día, Abelino. Ay, Abelino, no le digas el nombre de geriátrico. Sí, porque Abel es new fashion. ¿Sabés qué? Me encontré con Lino abajo. Me dijo que Lautaro se escapó de la casa, que no lo pueden encontrar por ningún lado. No, no. ¿Qué decir? No puede ser. Lino debería dejar la bebida. ¿Me hace el pendejo? Se va a rajar de la casa con una herida en esa tablita, tablita de lavar que tiene por vientre. ¿Pero por qué haces esos comentarios que no tienen nada que ver? ¿Qué comentario? ¿Qué te pasa? El muchacho muy atinadamente se refiere al comentario tablita de lavar, bla, bla, cuando hay una persona herida huyendo por la ciudad, extraviada, bajo los influjos narcóticos de un medicamento mal recetado. Y vos por las hormonas locas que tenés con la tablita, no sé qué. Pero, para, vos preguntaste bien qué es lo que pasó. No, mirá cómo no le pregunté, qué sé yo. Ay, no lo puedo creer, ¿cómo no le vas a preguntar? Hombres, ahí lo tenés. Nunca pregunta lo importante, lo que hay que saber. Bueno, yo me voy a trabajar, hagan de cuenta que no dije nada y listo. Ay, ¿se ofendió el bobigoma? Bobigoma no, ¿eh? ¿Estamos? Estamos, sí. ¡Apa! La personality que pegó a Abelino, ¿eh? Me sorprendió. Andás a ver en qué zanja lo encuentran a Lautaro. Ay, Mabel. Por Dios, después decís que te impresionan las películas de terror. No lo puedo creer si tenés una mente mucho más macabra que el director. Dios lo escuche. Vamos, 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 que falta poquito. Perdóname, hijo, pero no se puede de otra manera. Despacio, 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 ahí está. Ahí vamos, ya llegamos. Aguanta, aguanta. Aguanta. Uy, pará, pará. Vení, vení. Vení, apoyate, apoyate, me, apoyate. Apoyate. Bueno, ahora vamos. Vamos. Vení, vení. Sí, Nina, lo encontré. ¿Está bien? ¿Está con vos? Sí, está bien, está bien. Lo estoy llevando al hospital en este momento. ¿Pero por qué al hospital? ¿Qué pasó? No, no te preocupes. Lo estoy llevando para chequear que todo esté bien. Estamos desesperadas con Martín. ¿A dónde lo encontraron? Eh, estaba en el muelle. Había ido al barco. Locuras de tu hijo, vos ya sabés cómo es. ¿Me das con él, por favor? Pero lo estoy llevando al hospital. Hablás en otro momento, Nina. Lorenzo, quiero hablar con Lautaro. Por favor, pásamelo. Está bien. Hola, reina, ¿cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? Como loca. ¿Vos estabas en el verero, en serio? Sí, sí, está todo bien. Estaba aburrido en casa, me fui. Estoy bien igual, ¿eh? No pasa nada. Me voy a quedar tranquila cuando llegues al hospital, Lautaro. Andate derecho al hospital. ¿Escuchaste? No pasa nada, está todo bien. Después te llamamos. Un beso, chau. Otro. Chau. Yo no me puedo creer. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que llegue al hospital. ¿Qué pasa? Es muy raro todo esto. Que haya desaparecido así en el estado en que está. Que se haya ido a navegar. Bueno, pero vos lo conocés. Vos sabés cómo es Lautaro, Martina. Sí. Sí, ya sé. Voy al hospital. Muy bien. ¿Me avisás cuando lo ves? Ajá. Tranquila. Va a estar todo bien. Tranquila. Gracias. ¿Por qué? Por salvarme con Martina. ¿Conociendo? Sí, por favor. Está tan loco, tan loco en venirse hasta acá en el estado que está. Está bien, pero vos sabés que si se le salen los puntos se le va a hacer una infección y la va a pasar muy mal. Sí, bueno, igual ahora lo único que me importa es que el padre no se entere que estuve con el hijo. Pará, el pie se está desangrando y a vos lo único que te importa es lo que te pasa a vos. No te importa nada más. Lo que a vos te preocupa, nada más. Obvio, si soy lo más valioso que tengo. No te estoy jodiendo. Pero imagínate que ahora el viejo se entera que yo estuve con el hijo. Ya me frizó. ¿Se imaginás lo que puede llegar a pasar? Bueno, los encontró en Montepío, ¿no? No, no, no. Una cosa es que lo haya encontrado al hijo buscándome a mí y otra cosa muy distinta es que me haya encontrado con el hijo. Bueno, igual ahora ya está. No puedes hacer nada. Sí. Yo sé, si estuviese en la oficina podría ser tantas cosas. Llama al hospital. ¿Qué? Sí. No, no, no. Por favor, llama al hospital. Sí, ¿por qué no? Pero llamás y preguntás a la que está de turno. Las conocés a todas. No puedo. Vale, llamás. Te traigo mi celular. Renato, cada vez estás más parecida a tu abuela a vos. Un parche te va a crecer en el ojo. Una inconsciencia lo que hiciste. Después me pedís que te dé más responsabilidades. No mezclas las cosas. Con el trabajo es diferente, lo sabés. Así que, ¿qué es esta cosa? Irte hasta ese lugar, arriesgarte que se te abra la herida. ¿Qué? Es una locura. ¿Me hacés acordar cuando tenías 10 años? Bueno, no tengo 10 años. Y dejá de hablarme como si fuera un chico porque no soy un chico. Bueno, portate como un hombre entonces. A explicarme coherentemente por qué hiciste lo que hiciste. No quiero entrar en confianza con vos. No es necesario que lo hagas. Yo sé que Renata Medina vive en Montepío. Es obvio que la fuiste a ver a ella. Sí. ¿Insistís? ¿Querés que hablemos? Sí. Fui a verla. Quería saber cómo estaba después de que vos la echaste. Pero no fue así. ¿Y cómo fue? Ella renunció. Me dijo que quería un trabajo más cerca de su casa porque tenía que cuidar a su abuela. Ah, mirá. De la noche a la mañana con todas las cuadras que tenía de laburo a la casa. Mirá. Es otra cosa que evidentemente no me querés contar, me parece. ¿Tengo que esconderte? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué querés que te diga? No sé, papá. Cuando la tomaste tuviste una actitud protectora. Y ahora... ¿Y ahora qué? Y no sé, cambiaste. Estás diferente. Y es por lo que yo te dije. Yo confío en vos. Confío en vos. La echaste por mí. Lautaro, yo quiero lo mejor para vos, hijo. ¿Ves? Me estás dándole razón a mí. La echaste por mí, papá. Yo confío en vos. Pero si ella está más lejos tuyo, a lo mejor vos no te confundís tanto. Porque no sabés si te has enamorado de ella, si te gusta o qué. No, papá, no. Te equivocaste. Feo te equivocaste. Usted tiene miedo. Y el miedo hace que uno cometa errores. Otra vez anota en la armada. Podés tener un gran trabajo, si querés. Pero usted no entiende. Este era mi lugar. Yo acá me sentía respetada. Aprendí muchas cosas acá. Bueno. Ojalá que hayas aprendido que eso es lo que te mereces, que no aceptes menos. Igual eso no es lo más importante que aprendí. ¿Y qué es? Que yo no me puedo encariñar de hombres buenos como usted. Hola, aquí Lorenzo Uribe. Deje su mensaje, por favor. No me atiende. No me atiende este hombre. No, claro. ¿Y aténdelo? ¿No querías saber cómo está? No, si lo atiendo se va a confundir. A mí yo ya sé cómo está, nena. Ya sé, vos me averiguaste. Ay, claro, claro. Como a ella no le preocupan las confusiones, no le gustan. Yo tengo muy claro lo que quiero. Me va a atender. Me va a atender. Me va a atender. Hola, soy Renata. Déjame tu mensaje. Y la tercera vez que la llamaste, ¿te diste cuenta? Me puede, te juro. Te juro que no, no. No puedo dejar de pensar en ella. Me puede. Qué loco. Vos te jugaste por ella. Saliste del hospital herido, la fuiste a ver. Y estás peor que antes. Sí, yo me jugué por ella y ya nada. Nada. Me dejó tirado ahí. Es tremenda esa pendeja. Pero te encanta. Sí, pero no puedo. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Me la tengo que sacar de la cabeza. ¿Tú no lo podés? Tengo que poder. Tengo que volver a la vida que llevaba. Esa vida tranquila. Tenía una novia. Estaba todo bien. ¿Te parece? Sí. ¿Qué? Me parece que tengo... Siempre me decís que vuelva con Martín. Ahora no me decís nada. Bueno, justamente. Yo los quiero ver bien a ustedes. Pero escuchando lo que sos capaz de hacer por Renata me parece que no es el momento. No sos muy claro. No entiendo mucho. Bueno, digo que... Te pasan cosas con Renata. Te pasan cosas muy fuertes. Quizás es el momento de afrontarlo. Ir para adelante. Por algo sucede todo lo que sucede. ¿Vos decís? Digo. No sé. La vida que tenías antes no te hacía feliz. Y por lo tanto no la hacías feliz a Martina. Pero ¿sabés qué pasa? Yo con Martina estaba bien. Teníamos proyectos. Teníamos una vida. Puchate, por Dios, Lautaro. Estaba bien. Yo estaba ahí. La dejaste plantada un montón de veces. ¿Por qué no aprovechás ahora que se fue Renata de la oficina y la metes para adelante? ¿La alcanzás? La cuarta, si no. La cuarta. Y además llamó Durigón y lo estuvo buscando a Troncaro. Ah, perfecto. Ahora lo voy a ir a ver a Hugo. Una preguntita, señor. Sí. ¿Cómo está Lautaro? Mejor. Descansando en casa, como debe. La alegro muchísimo. Marcia, necesitaría que me hagas un favor. Sí, señor. Tengo varias llamadas de Renata. Yo ahora voy a ir a ver a Hugo. Necesitaría que la respondas por mí. ¿Qué le digo? No puedo creer que el estúpido ni me llame. Nada. Bueno, Renata, te echó. ¿Qué querés? Bueno, pero me echó porque estaba hasta las manos conmigo. Por lo menos podría llamar o mandarme un mensajito o algo. Sí, un salame, la verdad. No caer en tu trampa. Esmeralda. Mirá que salame. Hola, sí, señor Lorenzo. No. ¿Qué habla Marcia? El señor Uribe me encargó que te dijera que podés pasar directamente por la oficina de Troncaro a buscar tu liquidación final. Bueno, muchas gracias por llamar. Cuando pueda, paso por ahí. Por último, no lo llames nunca más al señor Uribe. Ya está. Pero, una pregunta. ¿Él le dijo a usted que yo no lo llamara más a él? No. Es un consejo mío. Lo conozco desde hace muchísimos años. Y sé que cuando tomo una decisión, no se vuelve atrás. Suerte, querida. Gracias. ¡Cagón de mierda! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! Esa yegua que... ¡No lo llames más, por favor! Pero mirá lo que hiciste, Renata. Mirá lo que hiciste. Déjame ver qué hice. Déjame andar. No me anda. Pásame tu teléfono. No. ¿Qué es mi teléfono? Pásame tu teléfono. Necesito tu teléfono. Necesito ponerle el chica. Renata. Yo lo necesito. Pero le puse crédito. Yo lo necesito más que voy. Hola. ¿Qué haces tan tarde acá? Séntate. Quiero hablar con vos. ¿A esta hora? Sí, a esta hora porque no hay gente, porque no quería cruzarme con nadie, que me pregunten por Lautaro, la separación y todo eso. Está bien. Te digo que me agarraste de casualidad porque estaba terminando de hacer algo en la compu y me iba. Casi siempre sos el último en irte. Me conoces, ¿eh? No tanto. Le pregunté a tu tía si estabas acá. ¿Te molesta que le haya preguntado? No, para nada. Decime, ¿qué pasó? ¿Qué sabes de Lautaro? Sé que es un hombre muy elegante, de un metro ochento. Hernán, te estoy hablando en serio. No, no sé cuál es la pregunta. ¿Qué pensás de lo que pasó esta mañana? No se lo preguntaste a él. Esta mañana fuiste diciendo que ibas a volver con él. Sí, pero no hablamos de eso por... por esto, por lo de la salida, porque hay algo que no me cierra. Ay, calmate, Martina, por favor, no tenga ninguna historia rara. No pasó absolutamente nada. Fue algo que tuvo que ver con, bueno, el manejo de él. Él maneja de una manera que a veces es difícil, ¿no? Digo, la sacó... ¿Estaba manejando? ¿Cómo que estaba manejando? Él no... Él fue a navegar, ¿no estaba navegando? Sí, sí, bueno, supongo que iría en el auto por ahí, a navegar. No estaba navegando. No, no, no. Estaba en otro lado, con el celular apagado. Martina, para, no me entendiste lo que dije. ¿Estaba con otra mujer? No, no dije eso yo, Martina. Estaba con otra mujer. No, no te pongas así, padre. Esto no es de ahora, ¿no es cierto? ¿Qué? Esto viene de antes. No. Por eso me vienes dejando plantada, por eso me separé. No, no te pongas mal. Pará, pará. Pará, no te vayas, por favor. No, vení, Martina, no te pongas así. Madre santa, que Lorenzo me vuelva a llamar para estar al lado de él. Vos entendés mi sufrimiento. Dame una señal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Jesús, es de la señal. Tu hijo, un sacrificio. Gracias, virgencita, por no abandonarme. Gracias. No, no trabajes más. Toma un poquito de whisky. ¿Para qué? Oye, ¿para qué te arreglas? Es Martina. Gracias. Martina. Ah. Hola, Martina. Hola, hola, hola. Lautarito está arriba mirando tele. Gracias. Hola. Hola. Perdón por la hora. No, ni. ¿Cómo estás? La verdad, más o menos. ¿Qué pasa? Contanos. Soy una estúpida, no tendría que estar acá. Lautaro está arriba y... ¿Querés subir a verlo? No, no. ¿Qué pasó? Contanos. Él me mintió. No entiendo. Vos lo sabés, Lorenzo, por eso vine a verte. ¿Yo qué? ¿Qué sé? Que Lautaro no fue a navegar. Sí fue a navegar. No fue a navegar, ¿no es cierto? Bueno, yo lo encontré de camino al puerto. Cuando él me llamó y lo recogí ahí, iba de camino. No lo vi en el barco, pero iba de camino. ¿Lo estás cubriendo? No, por supuesto que no. ¿Pero a vos quién te dijo que había ido a otro lado? No importa. Si Lorenzo dice que fue a navegar, es porque fue a navegar. No me vas a mentir a mí, ¿no? Claro que no. ¿Querés subir a verlo? No. No, no, me voy. No le digas que estuve acá, ¿sí? Los dejo. Buenas noches. Chao. Chao. Hola, me voy. Gracias. ¿Mentiste? Pero no, claro que no. Ay, no sé, esta relación está tan rara. Es tan tonto nuestro hijo. ¿Cómo se va a perder una chica así? ¿Pero por qué se la va a perder? No digas pavadas. Además, bueno, ella también es bastante perseguida. Sí, y él bastante pícaro, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Pero no le mintió. Bueno, gracias. ¿Me asustaste con el llamadito? ¿Qué pasa? ¡Llá abajo! ¿Qué pasa? Necesitaba verte. Ah, qué bueno. Me encanta que me digas. Tú sabes, estúpido, nene. Esto es importante. Bueno, ¿qué pasa? Tengo que pedirte algo. ¿Más de lo que yo hago por vos? ¿Qué otra cosa me querés pedir? Moro. ¿Qué? ¿Me perseguís por todos lados y ahora que me tenés, te vas a echar para atrás? Ah, yo te tengo ahora. No sé, la última vez necesito acordar que casi vamos en cana. No sé, ¿viste? Yo te prometo que esta vez no te vas a arrepentir. ¿Y qué necesitas? Necesito que mates a Lorenzo. ¿Matar a Uribe? Tenés que hacerlo. Vos estás loca. ¡Cállate! ¡Bajá la voz! ¡Bajá la voz! Nadie nos puede escuchar. Si vos lo hacés, yo voy a estar en duda como es toda la vida. Toda la vida. Es una locura lo que me estás pidiendo. Es una locura. Bueno, nene, ya sé que es una locura, pero ¿qué tiene que ver? Vos lo podés hacer. ¿Por qué vos te llenás la boca diciendo que podés hacer todo? No sé qué. Y al fin de hoy sos un mentiroso. Como todos los hombres, moro. No me hagas esto. Sabés que me volvés loca. Te vuelvo loco, sí, nene. Pero te llenás la boca diciendo que te vuelvo loca. Pero no haces nada por mí. No soy un asesino. Ya sé que no sos un asesino. ¿De dónde se acumar? Ay, no, moro. Eso se puede conseguir. Se puede conseguir. No entiendo un carajo, loca. No entiendo un carajo. ¿Me entendés que no entiendo nada? Vos al tipo este te lo querías levantar y ahora resulta que lo querés matar. Bueno, yo te voy a contar la verdad. Por favor, te pido. Yo no estoy atrás de este tipo por la vida. ¿Entonces? Lorenzo fue el responsable de que mi vieja se haya colgado. ¿Entendés? Y lo odio. No sabía eso. No sabía, yo qué sé. No sabía. No, no tenés que saber. No sabía. El pibe la enamoró. Típico de hombre con guita. Hizo el cuento. La casa, el auto. Y después se fue como un cabón. Pero nada, yo pensaba que... Vos no tenés que pensar, moro. Vos tenés que confiar en mí. Vos creías que ese tipo me gustaba a mí. No, no sé si el tipo. Pero por ahí te traía todo el entorno también. La guita, el poder. Si yo, esto, va a ser todo como antes de eso. Como el antes. Estás muy loquita vos, ¿eh? No. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre matar al tipo este? Yo puedo ser tremenda hija de puta si toca lo que más quiero. Escuchame, pará. Y digo, ¿no podemos apretarlo un poquito al tipo y nada más? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No, no tengo miedo. Yo miedo nunca tengo. Bueno. Pero es jodido lo que te pido. Sí, es jodido. Pero por eso te lo pido a vos. Soy tremenda. Sí, soy tremenda. Y por eso te gusto. Bueno, dejáme, no sé, dejáme masticar. No sé. Lo podemos armar muy bien, moro. Bueno, pensalo, no sé. Bueno, no lo pienses tanto. Porque tengo otro que lo pueda hacer por vos. Me vas a atender, Medina. Me vas a atender. ¿Qué querés? Decirte que estoy bien, que está todo bien, me estoy recuperando. No, me llamaste muchas veces, capaz estabas muy preocupada, seguro. ¿Qué querés? ¿Me dejaste tirado en ese auto en el medio de la nada? Claro, ¿no? En medio de la nada para vos significa mi barrio. Me pude ver sangrado. Estaba tu papito para que no te pase nada. ¿Ya te fuiste por él? No quiero más problemas. Ya no trabajás más en la empresa. Voy a cortar. El último beso fue increíble. ¿Increíble es que sigas pensando que me pasa algo con vos? No lo creo, estoy seguro. Vos te hacés la fría conmigo, pero sé que tenés corazón. No sé de qué hablas. De tu hermano. Sos otra como estás con él. ¿Sabés qué? Me gusta mucho. No lo uses a mi hermano. Una mujer que es capaz de tener esa ternura no puede resistirse a un hombre. Puede ser, pero en todo caso no es con vos quien siento algo. ¿Estás enamorada de otro hombre? Renata. Sí, estoy enamorada de otro hombre. Voy a cortar. Chau. ¿Querés que picamos un cafecito? No, mi amor, ya me voy. Vengo de la reunión con Sazones. Cierto, no te pregunté nada. ¿Qué tal? ¿Qué te ofreció? Un proyecto no muy interesante, pero para empezar está bien. ¿Cómo para empezar? Vos sos una profesional con años de carrera. Sí, y con años de retiro también. Convengamos que yo me dedique todos estos años a ustedes y está todo bien. Yo no me quejo, pero es la realidad. Bueno, pero sos un excelente arquitecta y eso lo tiene que pagar. ¿Consejo de tasador? Por supuesto que sí. Ah, te quiero. Sí. Lino. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? Hola, Lino. Yo tengo uno del proyecto Cowlan. El resto de los folios los van a dar cuando estén los abogados. Ah, muy bien. Señora, tengo novedades para usted también. ¿Ah, sí? Se le averigüe el tema de la corona fúnebre. ¿Y? Es de provincia la florería. ¿De qué parte de provincia? De Montepío. Perdón, ¿se puede saber de qué están hablando? De la corona que le mandaron a Lautaro. La cinta decía la dirección de la florería y le pedí, por favor, a Lino que fuera a averiguar. Contame, Lino, ¿qué averiguaste? Sí, bueno, averigué que lo compró un muchacho, lo pagó en efectivo, se llevó él mismo la corona. Bueno, ahora habría que rastrear el tema de donde llegó, al hospital y todo lo que sigue. Bueno, está bien. Gracias, Lino, gracias. Gracias. Podés retirarte y acá se termina el tema, ¿ok? Está bien. Permiso. ¿Por qué le dijiste eso? Ahí ya está, ya basta. Ya no quiero hablar más de eso. ¿Cómo basta? ¿Qué terminó? Yo sí quiero saber. Yo quiero saber de dónde salió esa corona. La verdad es que me extraña que hayas reaccionado así. ¿Qué pasó? ¿Por qué haces eso? No es que no quieras saber, es que le estamos dando demasiada importancia a un asunto que en realidad ya pasó. Es que para mí es importante. Yo quiero saber quién es esa familia Herrera. Es más, a vos vino a verte la madre, una tal María Herrera. Y ni siquiera sabés para qué. ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso? Porque me lo dijo Marcia. ¿Quién es María Herrera? Muy bien, perdón. María Herrera es una chica que trabajó acá hace muchísimos años. De la época de don Lisandro. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, porque la cinta que les mandaron en la corona de Lautaro decía familia Herrera. Por eso, quiero saber. Eso es todo. Ah, bueno, esa chica en una época tenía unos problemas graves. No, no, no. Mandaba bien. De la cabeza, digo. Bueno, entonces hay una explicación. Algo es algo, ¿no? Y sí, y sí. Todo es producto de una loca. Bueno, yo me voy a ir a una reunión en el centro. ¿Vos? Te traje los presupuestos, te los doy después. Dale, dale. Sí, sí. Dale. Chao. ¿Hugo? Sí. ¿Vos tenés algún dato de esa mujer? No, la verdad no te puedo ayudar porque como trabajó hace tanto tiempo, esos archivos los tiramos. Permiso. No, no, no. Marcia, no, 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 no. No, 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 no ¿Qué haces acá? La buscaba gracia ¿Para gastar? Más vale ¡Ey! Qué bueno verte, Renacho ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, muy bien, ¿vas? Muy bien, acá es que vine a cobrar la liquidación Pero Troncaro no estaba demasiado temprano todavía Así que te vas nomás Y lo más rápido posible, por lo que veo Viniste al alba Siempre llegué temprano yo Buen día ¿Qué tal? Hola ¿Cómo están? Hola, Nina, qué lindo verte por acá Bueno, muchas gracias ¿Todo bien? Todo bien, mamá Súper bien, por suerte ¿Mejor? Sí, mejor, gracias ¿Por qué? ¿Qué te había pasado? Lo que les conté de mi abuela, por eso renuncié ¿Renunciaste? Sí, vino a cobrar la liquidación y se las tomó Ah, bueno, espero que sea para mejor, ¿no? Marcia, ¿está? Creo que está en el archivo, pero si busca a Lorenzo Lorenzo sale pronto No, Lorenzo yo sé que está en una reunión En todo caso le dicen a Marcia, por favor, que después la llamo Yo le digo Gracias ¿Y qué pasó con el otro trabajo? ¿Qué otro trabajo? Ah, no, cierto que ella no nos dijo nada porque sos muy reservada vos, Renata De que estén hablando de un trabajo que me ofrecieron No, para un poquito, que te ofrecieron, no Que te consiguieron, ¿eh? Hablé con una amiga que trabaja en Sánchez Linares Y me dijo que Renata empezaba a trabajar ahí Pero que a último momento no te presentaste ¿Qué pasó? Sánchez Linares es una perra psicópata Hiciste bien Eso puede ser, pero el trabajo era bueno Además, ¿cómo es la cosa, che? Lorenzo te consigue un laburo Vos no lo agarrás ¿Cómo es? Ese trabajo me queda igual de lejos que este Y yo no puedo dejar a mi abuela sola Ah, no tenés con quien dejar a tu abuela Bueno, basta, Noila, ya está ¿Por qué no nos vamos a tomar un cafecito a la office de despedida? Dale, vamos porque me quedo acá atragantado Dale, vayan Dale Vayan Ahí las alcanzo Che, a propósito de este Sikarelli, qué complicado que es, ¿eh? Sí, pero bueno, trabaja bien Sí, trabaja bien, pero es re obsesivo No podés ser tan obsesivo Sí, es muy meticuloso Impecable Hablando de impecabilidad Te quiero agradecer la gamba que me diste ¿La gamba? Y sí, cuando le dijiste a Nina que María Herrera es una ex empleada de la empresa Gracias Igual eso, Lorenzo, no es ser gamba Es amistad La amistad no se agradece Bueno, creo que no te puedo agradecer Siendo amigo también te puedo agradecer o no Sí, yo te agradezco que me agradezcas Gracias, gracias Ahora, yo hay algo que no entiendo ¿Cómo estuviste tanto tiempo pensando en María Herrera? ¿Y qué hay? Sí, estuve pensando Y mucho, además ¿Qué hay? Vamos Pará, pará Quiero saber ¿Qué? ¿Estuviste enamorado de ella todo este tiempo? Juguito, no es el momento y el lugar para andar hablando de estos temas Dale, va Quiero saber La verdad que María me hizo sentir algo que nunca había sentido por nadie Bien Segunda pregunta ¿Nos vamos? No Renata Medina ¿Sentís lo mismo? Y Y algo parecido Sí, las dos me hicieron sentir vivo Sí La verdad que tenés un problema grave Ya sé que tengo un problema grave, no hace falta que me lo diga Por eso tengo que tomar medidas Dale, vamos Vamos De todas maneras te digo que a veces a mí también me gustaría sentirme vivo ¿Qué? ¿No estás bien con Paulita? No Hace rato que no estoy bien ¿No me dijiste nada? Vos sos joda Vos sos joda ¿Qué? ¿Qué te la vas a aclarar con cemento? En 25 años no me contaste que estabas enamoradísimo de María Herrera Pero yo te tengo que contar cuando ando mal con Paula ¿No lo vamos? Vamos Vamos Acá más queda, déjame en lo que yo Renata y el auto Te pido por favor que tengas cuidado, ¿sí? Ya es una locura que me hayas pedido que te traigas hasta acá Este enamorado de otro hombre quiere que me diga en la calle ¿Te parece muy bien? Yo te espero ahora, ¿sí? Por favor Gracias Te vente de mierda Mi mamá que le ayudo No, gracias Uribe ¿Cómo? Vos sos hijo de Uribe De ese miserable ¿Cómo sabe mi apreción? Vos tenés sangre envenenada Sangre asesina Vos sos la desgracia Vos vas a llevar a mi nieta a la muerte Renata va a morir por culpa tuya Renata Vine a cobrar la liquidación que me pidió Ah, pero eso es con troncar uno conmigo Sí, ya sé, en verdad ya la cobré ¿Y entonces? Bueno, como se me previó llamarlo Vine a ver si lo veía, ¿está mal? Bueno, ¿qué necesitas? Saber cómo está No puedo evitarlo No me hagas repetir lo que ya te dije No hace falta Yo lo entendí perfectamente Pero necesito saber cómo está Es algo que yo no lo puedo evitar Bueno, es mejor evitarlo De ahora en adelante te pido por favor Que todo lo que necesites Se lo pidas a Marcia Y ella se va a ocupar Es horrible Todo lo que está pasando Bueno, es lo mejor Es lo mejor No lo hagas más difícil Está bien Entiendo Bueno, suerte Gracias Renata, su nieta No, suéltame ¡Oh, suéltame! ¿Está bien? ¡Vos sos la muerte! Esto ya pasó antes Y yo no quiero que mi nieta Termine como su madre ¿Qué le pasó a la madre? ¡Nada! ¿Pero qué le pasó a la madre? ¡Por culpa tuya! Va a terminar muerta Por culpa tuya ¿Pero por qué? Porque sos la desgracia ¿Pero por qué me dice eso? Porque sos la muerte Renata va a morir Igual que la madre Por tu culpa ¿Pero qué le pasó a la madre? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver a Renata! ¡Fuera! ¡Lejos de mi casa! ¡Fuera! ¡Que se vaya lejos! ¡Lejos! A mí no me cierra Y a mí no me abre Para mí que hay algo Como en el fondo Pero que se siente En la superficie ¿Me entendés? Sos complicada Sos complicada No, no soy complicada Es lo que es A ver, si seguís jodiendo Te vas a dejar una uña Y metida en el paquete Así que vos insinuás Claramente que hay un romance Y supones El señor L tuvo algo Con la señorita R La señora N Lo olió El señor L arrugó Y la invita a la señorita R Elegantemente a irse Más claro Echale agua Sos retorcida ¿Sos retorcida? Mirá la trama que te armaste Lo dije mismo Sí, puede ser Bueno, mira Que todos los envasadores Se pudran en el infierno Uno trabaja honestamente 12 horas Cuando quiero comer la galleta No se puede Para que le ponen la cinta roja Para que uno se aborque ¿Y el gobierno qué hace? Tal cual lo que decís ¿Viste? Algo tiene que hacer el gobierno Tal cual El señor L tuvo algo con R N se entera No va a que se arma Ahí Ay, me agotás Sí, me agotás ¿Lo abriste? No quiero Come, come Qué tarado que soy Qué tarado ¿Cómo me voy a imaginar yo Que se iban a poner así Por averiguarlo de la corona? Metiste la nariz Donde no corresponde Habló la señora discreción, ¿eh? Bueno, aparte me mandó La señora Nina El señor Lorenzo no Él no te llamó Pero la señora Nina Es mi jefa también Pero el señor Lorenzo es más No sabés cómo se puso En los años que yo llego acá Nunca lo vi así al señor Nunca le diste motivo, Nino Y justo fuiste a meter la cabeza En la boca del león Averiguando de la familia Herrera Son cosas del pasado ¿Cómo cosas del pasado? ¿Qué sabés? Yo sé quién fue María Herrera ¿Cómo se atreve a venir a esta casa? Y encima reconoce que anda detrás de él Por favor, necesito verlo Ya no me llama No me atiende No va a ser posible El señor Lorenzo está disfrutando De una segunda luna de miel en Capri Junto a su legítima esposa Por favor, dele esto cuando vuelva No Por favor No Hay algo muy importante Que él tiene que saber Agárralo y me voy Gracias ¿Quién fue María Herrera? Es una historia vieja Demasiado vieja ¿Qué tiene que ver? Contámela igual Ni loca No sé, te juro que estoy pensando Hay algo que no me cierra Que tiene que ver Renata y la madre con mi viejo Y después la abuela diciéndome de todo Como si yo fuera el diablo Hablándome de una manera ¿Esa chica no te dijo que esa vieja estaba loca? Delirante Sí, sí Pero me dijo algo de mi viejo Y aparte sabía nuestro apellido No te enrosques viejo No Bueno, tardísimo, tardísimo ¿Sabés quién es la clave? El hermano de Renata Él es la clave Bueno, pero no fue a laburar hoy a la oficina Así que Bueno, pero vive en Montepío No sé, en alguna calle En algún bar En alguna plaza Pero pará, pará un poco Mañana yo te averiguo dónde vivo y te llevo Hernán, no me sirve Mañana me está pasando todo hoy Pero pará, loco Mirá, ¿ves cómo estás? ¿Qué? Se te salta un punto más y no se afás No pasa nada Calmate Yo mañana averiguo, ¿sí? Quedate tranquilo Está bien Tengo que volver a la oficina yo ahora Dale Si sé algo demoro, te aviso, ¿sí? Gracias por arrancarme en esta, ¿eh? Esta chica te cambió la vida ¿Cómo no te voy a ayudar? Renata, tengo algo Muy difícil que decirte A partir de mañana Ya no vas a trabajar más en esta empresa En la cartita esa hay algo que Que no escribí, pero que me gustaría decirle Con mucho respeto ¿Qué cosa? Que cuando se vaya de viaje Lo vamos a extrañar mucho Bueno, ¿qué necesitas? Saber cómo está No puedo evitarlo No me hagas repetir lo que ya te dije No hace falta Yo lo entendí perfectamente Pero necesito saber cómo está Es algo que yo no lo puedo evitar Bueno, es mejor evitarlo De ahora en adelante te pido por favor Que todo lo que necesites Se lo pidas a Marcia Y ella se va a ocupar Es horrible Todo lo que está pasando Bueno, es lo mejor Es lo mejor No lo hagas más difícil Está bien ¡Lorenzo! ¡Va! ¿Qué es ese encerrado? Y hay Lora quemado acá ¿Qué estabas haciendo? Sí, ya sé Estaba terminando una historia Que nunca empezó Ah, me imagino Renata Medina Sí ¿Y estás Arruinado? Bueno, ¿y qué querés? Subirito Vos mismo me dijiste que zafara de esto Está bien Digo, ¿zafaste? Está terminado Sí Renata Medina Ya no existe más Bien Bien, muy bien ¿Viste cómo me trató? Te odio, Lorenzo Vas a pagar toda la que hiciste Todas, ¿eh? Cada lágrima que lloró mi mamá Por vos Vas a sufrir como no sufriste nunca, nene Vas a ver Voy a hacer el plan de que moro, que pago ¡Déjame, lo hacemos juntos! ¡Locos, papo, locos! ¿No te habías ido vos? Es que me olvidé un cuadernito en mi escritorio Parece que nunca terminás de renunciar Y parece que usted nunca deja de pensar cosas malas de mí, Marcia Permiso Martina ¿Qué pasa? ¿Por qué corres? Te grité tres veces, pero no me escuchabas Estaría distraída ¿Qué haces acá? Vine a ver un cliente que está a dos cuadras de acá Y dije, bueno, aprovecho para ir a saludarla Eso es un amor Ya lo sé ¿Vanidoso? También ¿Cómo andás? No sé Anoche lo fui a ver a Lorenzo a ver qué me decía ¿Para qué lo fuiste a ver a Lorenzo? Porque sí, porque tengo la sensación que tanto vos como él lo están cubriendo Lautaro No, lo que te dije es verdad Créeme, por favor Ayer te pisaste, Hernán Te enredaste solo Seguramente hoy tenés una respuesta mucho más elaborada para darme No Sabés que no te mentiría nunca No me quiero pelear con vos Menos por esto, porque te quiero Así que evitemos este tema dentro de lo posible ¿Sí? ¿A qué viniste? No me gusta verte así No me gusta verte mal No me importás Pero me mentís No te miento Me tengo que ir al hospital Bueno No hablemos más de esto, ¿sí? ¿Qué sabrá cuando me... No, 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 no Tomá, me dijiste que lo ibas a hacer vos solo No me compliques mal la vida Escuchá una cosa, loco, es mañana Es el ministro de convenciones y esto, no sé qué No, puede dejar solo Lo que no ¿Qué? Si yo caigo en cara, vos no me vas a dejar solo a mí Dale, la última vez me dejaste garpando solo No, 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 no No te dejé garpando, ¿eh? Había un vecino mirando ¿Qué querías que hiciera? Bueno, basta, vamos a ver a los puntos Esto es así Mañana este Uribe va a ese lugar sí o sí Tranqui Ese lugar re tranquilo Escuchame, por el tema de seguridad No te preocupes Porque no pasa nada Es poca gente Moro Hola, lindón Hola Estoy buscando a Moro, ¿lo conocés? Depende ¿Para qué lo buscás? Asuntos de familia De la de él, no la mía Eh, esto ya ¿Paso? ¿Pasa? Qué amable Yo no puedo creer que hagas todo esto para trincarte de vuelta a Renata Loco Ojo como la de Renata, loco Ojo como la de Renata, que es mi mujer, loco Es mi mina, ¿estamos? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pará, pará, aplaco Venga, aplaco Yo no soy el hermano de Renata, loco ¿Estás cansado? No tanto ¿No? No ¿Viste un buen día hoy? Sí, como otros ¿Sí? ¿Te fue bien? Por suerte, sí Sí Pero me encanta que esté Lautaro bien Nosotros también estamos bien Sí, sobre todo vos Gracias ¿Y si adelantamos el viaje? Podríamos Sí, ¿no? Sí Por ejemplo Pasándolo bien ¿Ustedes de goza? Mi amor, mi amor Estás increíble, Renata ¿Qué dijiste? ¿No te fuiste todavía? No, te estaba esperando a vos, Renata Vení ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos te volviste loca? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eso es una asesina ahora? Estás exagerando, Esmeralda ¿Exagerando? Sí ¿Mandás a matar a Uribe? La que exagera soy yo Lena, a Uribe no le va a pasar nada Tengo todo controlado Mira, Renata Yo te voy a decir una cosa Porque yo a vos te cubro en todo En todo, en todo Hasta en lo que no estoy de acuerdo Pero en esto no Pero Uribe no le va a pasar nada Nada No, no seas mentirosa No soy mentirosa Renata Lo escuché a Moro Yo en el bar Cuando le decía a Julio Yo lo escuché Sí Moro piensa que le va a pegar un tiro Y que lo va a matar a Lorenzo Pero yo lo voy a impedir ¿Pero le va a pegar un tiro? Sí Ah, Renata ¿Te volviste loca? No, nena No me volví loca Mirá 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 ¿Qué? Ya pasaste todos los límites Pasaste vos Yo me voy a trabajar Vos agarrá a la Virgen Metétela abajo de la almohada Y fíjate a ver si te podés solucionar Esa taradilla Dale Nada Nada Tranquila Que vas a pinchar Todo le van a doler Andá Una vez que tenés una buena idea No la vas a arruinar Uribe tiene que morir Soy Lautaro Uribe Y quiero ver a su nieta No tenés nada que hacer con mi nieta Señora, está mintiendo Su nieta también está mintiendo No está Me mintió con la dirección Me mintió con su hermano ¡Renata! ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero pedir perdón, de verdad Yo sé que fue horrible lo que pasó ¿Vos tenés una relación con esa chica? ¿Vos tenés una relación con esa chica? No Vos lo que querés es salvarlo a Uribe Y yo eso no te lo voy a permitir ¿Vos no entendés que yo armé toda esta jugada? Que no me va a pasar nada ¡Abrime! ¿Qué no va a pasar? No te va a pasar nada porque te quedás encerrada hoy ¡No! ¡Abrime! ¡Necesito salir! ¡Que no te voy a abrir! ¡Abrime! ¡Me hubiera para reventar como un sapo! ¡Y eso se termina acá! ¿Qué pasó? Nada Mamá, a mí no A mí no ¿Qué pasó? Nada, hijo No pasó nada Se ve la cara que tiene ¿Qué pasa? ¿Vos te acordás de esa frase que me dijiste una vez? Yo hay ciertas cosas que no puedo hablar con vos ¿Te acordás? Sí Bueno, pasa lo mismo ¿Te acordás de esa frase que me dijiste una vez? Está bien, bienvenido, gracias ¡Ahora! ¡Sale, boludo! ¡Sale! Renata 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 ¡Ahora! Ayer es mala Muy mala Y te llaman la malvaridad ¡Suscríbete al canal!